Música Empieza lo de las noticias, un concurso semanal sobre la actualidad que sigue de vacaciones y que para el 2015, igual que piensa Rajoy de Podemos, solo os traerá inestabilidad y pérdida de bienestar Con todos vosotros, Miguel Anómalo Muchas gracias Carlos Langa Esta semana, lo del rey anteriormente conocido como Príncipe Felipe ha sido el centro de todas las noticias, básicamente por decir lo mismo que había dicho otro antes que él Nosotros, cual Freudlanes de la radio, haremos lo mismo resumiendo el año con cosas que han dicho antes gente más graciosa que nosotros En este caso, en lugar de ser Juan Carlos, serán todos los tuiteros que han pasado por lo de Twitter Las noticias más relevantes del año, resumidas en 140 caracteres y en 4 meses porque nosotros el programa no empezamos en septiembre Un lujo de episodio con todos los panelistas que han pasado hasta ahora por lo de las noticias Disfrutadlo como nosotros estamos disfrutando de las vacaciones Comenzamos con Omar Argentino El 12 de septiembre, Gerardo Tece escribía lo siguiente Los del PP tienen más peligro enviando SMS que conduciendo Bueno, tampoco exageremos ¿Qué noticias esconde tras este comentario? Y las opciones son No hay opciones Acertar o fallar Punto o no punto Paso No, no tengo idea No lo sé, no, no, no Algunos de los panelistas se atreven Yo sí, yo sí Ya sabemos quién es el empollón de clase Dale, Facu No, tú también lo sabes Rebote para Facu Bueno, en realidad rebote para Omar que se llevará al punto Facu Ah, pero me lo llevo yo, si no, no lo digo Tú responde y a ver qué pasa Voy, voy, los SMS entre Javier Moragas y Victoria Álvarez se llama ¿Sí? Te lo damos por bueno Sí Eso, los SMS, eso Hay gente que todavía envía SMS Bueno, ya empiezo a pensar qué otro tipo de atracción puedo hacer porque veo que voy a perder olímpicamente No te preocupes Estamos en radio así que ponte la camiseta Muy bien En un momento dado el desnudo siempre se agradece Oye, los SMS de Moragas, que es como regeneración democrática pero seguimos con los SMS, ¿no? O sea, que seguimos así y este programa vamos a tener que subirlo a teletexto para que los del PP lo puedan escuchar, no sé Bueno, pues vamos con el segundo tuit mucho más divertido Alberto Itál dejaba para la posteridad hasta que decida borrarlo el siguiente tuit Lo mejor de la conferencia de Apple de ayer fue que anunciaron que regalan un disco que no me interesa una mierda ¿La presentación del iPhone nuevo? ¿El 6? No, exactamente ¿Regalaban un disco de U2? ¿O de qué? No, me he mezclado muchas noticias ¿Sí? ¿Qué ha pasado? Te voy a leer de nuevo ¿Por qué estoy tan nervioso? No te pongas nervioso, te voy a leer de nuevo el tuit Omar, no vale tocar por debajo de la mesa para poner nervioso Se está tocando De todas las que has dicho, elige una Si no mezclo yo noticias, regalan un disco de U2, el nuevo, con iTunes, ¿no? ¡Correcto! ¿Y esta no la salió? Efectivamente, el tuit se refiere al anuncio de la banda U2 de desvelar su último álbum en el evento organizado por Apple Para lanzar el iPhone 6 Era muy difícil, ¿eh? Era muy difícil Están informados El tuit decía que la presentación del disco Oye Omar Era muy difícil Te he dado la oportunidad de responder Trabajo en equipo Trabajo en equipo A punto de ser atropellado Tampoco Conmigo baja del tono, ¿eh? O sea, el... No el tono, digo el nivel de dificultad Vamos a ver qué te parece El último tuit es de Largo Javariega Del 9 de septiembre Y hacía la siguiente predicción Todavía se cae el madreroño Y el oso se mete una hostia Verás ¿Pero a qué noticia concreta se refería? Omar ¿Rebote para Omar? Omar, Omar, ¿quieres contestar, eh? No, quiero que contestes Trabajo en equipo Trabajo en equipo ¿Puedes darle una pista si quieres, Omar? Es que nosotros no la hemos escrito No lo sabes, pues que el rebote salte para Omar ¿Qué pista? ¿Qué pista más gráfica? Esto no lo van a ver los siguientes ¿Quién es el rebote? Por las caídas de árboles Y las muertes que ocasionan ¡Correcto! La noticia era esa Y el ayuntamiento ha comunicado Que realizará un examen completo y exhaustivo De todo el arbolado de Madrid Empezará con Álvarez del Manzano Después Enrique Cerezo Aunque con el pelazo que tiene este Es difícil que ahí se mueva nada A Hilario Pino ya le dan por perdido Comenzamos con el primer tuit Para Eva Mor El 16 de septiembre José R. Hidalgo 7 Se hacía la siguiente pregunta ¿Se puede ser lancero en tordesillas Y conjugar bien el verbo haber? ¿A qué noticia hacías referencia? A lo del todo de la vega ¿No? ¡Correcto! Muy fácil Muy fácil para comenzar No, no era fácil No era fácil Efectivamente esta semana Se perpetraba el rito del toro de la vega En la vallisoletana localidad de Tordesillas El rito que consiste En la persecución de un toro Por centenares de lanceros Hasta que dan muerte al animal Ellos lo llaman cultura Nosotros ¡Ande vas por la era con el pincho! Seguimos Vamos con Arantxa Domènech A próstata Escribía el 17 de septiembre El siguiente tuit Pedro Sánchez disfrazado de socialista En el jefe infiltrado ¿Pero qué noticias esconde detrás de este tuit? Ah, bueno, pues es cuando entró en Sálvame, ¿no? Sí Sí Correcto Correcto Habéis hecho lote de veres Entre otras cosas Porque también También estuvo en el hormiguero Se le puede ver en el programa Viajando con Chester Y sobre todo nos sorprendió Con la llamada Sálvame Suponemos que está al caer En la Virestation Y en las encuestas ¿Sale en la tele Más que Martina Klein? En los anuncios Correcto ¡Correcto! Dos puntos Bueno, seguimos con una pregunta Para Javier Pastor Y el último tuit Es de Quique Peinado Quien nos hacía la siguiente aclaración A Margaret Thatcher Le ponías un cocido Y se le hacía la boca agua Era pasión lo que tenía por Madrid ¿A qué suceso se refiere? ¿Tiene que ver con la independencia? No No Yo la sé La repelente Habrá rebote, ahora rebote Es que dices independencia Y aquí la de Cataluña Yo, yo, yo La dama de hierro Un cocido No lo sé Si fueran las lentejas Tendría hierro también Pero no lo sé Devoción por Madrid Vamos a darle el rebote A Eva Mor No, no Ahora no lo quieres Orgulloso Le van a poner una calle Una plaza O algo así en Madrid En efecto Correcto Hay que dar ventaja Que si no Esta semana Madrid ha inaugurado La primera plaza dedicada A Margaret Thatcher Fuera del Reino Unido Ana Botella Lo llama Reconocimiento de Justicia Una figura de gran talla histórica Nosotros lo llamamos ¡Ande, vas por la plaza Con el neoliberalismo! Y vamos a comenzar jugando Con Helen Morales El 22 de septiembre Señorita Puri Escribía lo siguiente Marilón no compra el país Porque también quiere leer Sobre lo que pasa afuera ¿A qué noticia hacías referencia? A lo de Que leyó una carta Y entonces pensó Que lo firmaba alguien Pero en realidad Era que descanse en paz ¿No? Correcto Correcto Mariló Luz de mi vida Fuego de mis entrañas Pecado mío Alma vida Mariló En efecto Señorita Puri Ironizaba Sobre la nueva Metedura de pata De nuestra musa Mariló Montero La presentadora De las mañanas De la una Confundía El acrónimo QEPD Que en paz descanse Con las siglas Del supuesto autor De una esquela Lo difícil que tiene que ser Hablar con esta mujer Por WhatsApp El siguiente Tweet Es para Alberto Marcos El 23 de septiembre Sasi Soto Nos aclaraba Lo siguiente Pedro Sánchez Solo aceptaría Un debate Con Pablo Iglesias Si lo hiciera En traje de baño ¿A qué noticia Hace referencia? No te imagines A Pablo Iglesias En traje de baño Que te necesitamos Para el resto del programa Me estoy poniendo cachondo Pues Lo de que ha salido Pedro Sánchez En sálvame No exactamente Es que soy más de Instagram Eso es correcto Pero no es a lo que se refería No tenéis una pregunta De pies O de atardeceres ¿Te repito el tweet? Sí Y te da tiempo de pensar Pedro Sánchez Solo aceptaría Un debate Con Pablo Iglesias Si lo hiciera En traje de baño Ah Vale Sí Ya me acuerdo Porque Porque no ha aceptado Debatir con él En la televisión Correcto Efectivamente El tweet hace referencia Al rechazo de Pedro Sánchez Gallina Capitán de la sardina A la propuesta De Pablo Iglesias De enfrentarse En un cara a cara televisivo Ni siquiera Aunque lo modere En trancas y barrancas El siguiente tweet Es para Daniel Es Y acabamos con Petetekin Quien el 25 de septiembre Nos hacía la siguiente petición Si vais a poner fotos De iPhones doblados Poned también fotos De los culos Que lo doblaron ¿A qué noticia Hace referencia? Bueno Algo de iPhone Claro Mini punto para Daniel Yo creo que es una forma Secreta que tiene Petetekin De decir que Pedro Sánchez No se atrevería A ir a la entrevista Va por ahí Pero no es exactamente Pero como pusieron fotos Es que Te lo leo Te lo leo ¿Puedes repetir la pregunta? Te lo leo Si vais a poner fotos De iPhones doblados Poned también fotos De los culos Que los doblaron La misma frase Te lo está diciendo Pero porque estaban presentando El nuevo iPhone Poniendo fotos del iPhone doblado Y quería Quería ver culos Ha pasado algo Con el iPhone nuevo Has parafraseado el tweet Que es la noticia Pero en un orden Que no era el adecuado Vamos a dar Perdió la noticia Vamos a dar rebote ¿Alguno de los panelistas Sabe la respuesta? Que se doblan ¿No? Los iPhone 6 Correcto Punto para Helen Se ha venido arriba Petetekin Habla sobre las quejas De varios usuarios Que advierten Que el nuevo teléfono De Apple Se dobla Tras llevarlo en el bolsillo Estamos seguros De que Dalí Estaría orgulloso No de que se doblen Del precio Vamos a empezar Con María Arce La quinta columna Escribía el 1 de octubre El siguiente tweet Teniendo en cuenta Lo bien que funcionan Los servicios sociales En USA El ébola Puede convertirse En un apocalipsis Zombie En dos meses Pero ¿A qué noticia Concreta se refiere? A que encontraron Un caso de ébola ¿No? En Estados Unidos Sí Correcto Efectivamente hace referencia Al primer caso Diagnosticado De ébola En Estados Unidos El paciente había viajado En los últimos meses Por zonas de África Occidental Y las autoridades sanitarias Americanas Han confirmado Tras varios análisis Rigurosos exámenes Y diversas pruebas médicas Que en efecto El paciente es negro Seguimos Vamos con Pilar de Francisco Numeritos El 29 de septiembre Nos daba el siguiente consejo Si tenéis que presentar Algún recurso Aprovechad Que hoy El Tribunal Constitucional Parece que está trabajando A buen ritmo Pero aquí hace referencia Numeritos Tribunal Constitucional Pilar se mira las uñas Creemos que trae chuletas Eh Al Tribunal Constitucional Sí Pero Eso está bien Eso de momento No es notifico Ah Aparecía en el enunciado El recurso Del referéndum De Cataluña Correcto Correcto Muy bien Hace referencia A la prisa Que se ha dado El Constitucional Para suspender La consulta catalana El Tribunal Justificaba su rapidez En la trascendencia Constitucional Y política Del reto catalán Y añadía Que Constitución No hay más que una Y a un millón y medio De catalanes Los encontré en la calle Seguimos Vamos con el tuit Para Iñaki San Román ¿Preparado? Tengo Google abierto Alfred Ego El 1 de octubre Se hacía la siguiente pregunta ¿No os da vergüenza ajena Lo de Cañete Y hacer el ridículo Como país En la Unión Europea? A mí tampoco ¿Pero a qué noticia Se refiere? A que Cañete Ha hecho el ridículo En la Unión Europea Pero eso no es noticia Eso no es noticia Eso es habitual Es un hecho concreto Ha hecho el ridículo Porque No había visto Torrente 6 Con el referéndum De la no tengo ni idea No lo sé ¿Alguien quiere un rebote? Rebote Si se rebote Si no hizo el examen Para comisario europeo O algo así Correcto Muy bien Concretamente Le interrogaron Le interrogaron En la Eurocámara Antes de su posible elección Como comisario de energía Y fíjate que raro Que no pasó la prueba Pero no os preocupéis Que pasa la repesca Que hay la semana que viene Total Un escaño en Bruselas Es como una beca Erasmus Cobras por hacer un poco El idiota en Europa Esta semana Twitter Ha estado copado Por el primer contagio Fuera de África De una terrible enfermedad Y como resume Hornigrani Con este tuit Hay mucha desinformación Con lo del cólera En este juego Leeremos a cada uno De nuestros panelistas Un tuit Y tendrán que adivinar A qué noticias Sobre el ébola En este caso se refiere Vamos a empezar Con un tuit Para Ángel Armero Que me mira Con cara de cordero Degollado Venga Pero Reverte Nos sugería Lo siguiente El 7 de octubre Propongo poner El perro en observación Y sacrificar a la ministra No hay color Pero a qué noticias Se esconde detrás este tuit Pues a que Se sacrificó al perro Supongo Si 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 Por correcto Si Si Yo le iba a pedir El nombre El nombre del perro Ah el perro Si Excalibur Muy bien Bueno Te descansen Oye Va con acento en la U Excalibur En el norte Por la parte Norte Si Según el acento De la persona Creo que lo he dicho mal Siempre Pues no Efectivamente Se trataba de De la polémica Que ha habido No solo por el sacrificio Sino la polémica Que ha rodeado A la decisión De sacrificar A Excalibur El perro De Teresa Romero Ante el riesgo De que pudiera ser Portador del ébola Reverte De esos reporteros De guerra De la vieja guardia Que han visto En campos desolados Como quitaban el ébola Hostias La siguiente pregunta Es para Chiqui Palomares Gerardo TC Nos informaba El 10 de octubre De lo siguiente Marilo Montero Comparecerá En la rueda de prensa Posterior al consejo De ministros Para explicar Lo del bichito ese Que vive en los guantes Pero que noticia Hay detrás De este tweet Hay dos cosas Lo del bichito es Lo que en su momento Dijo el ministro de sanidad Con el aceite de la colza Toma ya Toma ya Aquí estoy conversando Los muchos años Que me acompaña A pesar de mi interés Un bichito tan pequeño Que se cae y no se hace daño Si, se cae de la mesa Y se mata Entiendo que es La rueda de prensa De Ana Marco Para contar el protocolo Vamos a repetirle El tweet Carlos Langa Por favor Que aquí hemos tirado Este chico es medio tonto Hemos tirado de hemeroteca Y nos hemos vuelto locos Si, es reciente la noticia Y tiene algo que ver Con el ébola Mariló Montero Comparecerá En la rueda de prensa Posterior al consejo De ministros Para explicar Lo del bichito ese Que vive en los guantes Subrayo Mariló Montero Y guantes Bueno Mariló Montero Demostró Como se agitaban Los guantes correctamente En su programa de televisión Correcto Ahora si Ninguna semana Este programa Nos hemos propuesto Que no haya ninguna semana Sin una noticia De nuestra musa Mariló Montero En esta ocasión Era noticia Como bien nos decía Chiqui Por mostrar en su programa La manera correcta De quitarse los guantes Infectados por el ébola Lástima que sus padres No hiciesen un cursillo similar Para quitarse correctamente El preservativo Seguimos con la última pregunta Para Manuel Burque ¿Oísteis ayer al consejero? Si tuviera que dimitir Dimitiría Yo tengo la vida resuelta Le faltó añadir No como vosotros Pringaos Esto lo decía Juan Gómez Jurado Pero ¿Qué noticia hay detrás? Bueno A ver Yo creo que Me pongo nervioso Por si falla Ten cuidado Que te pongas nervioso A mí me han hecho una puta trampa Ten cuidado Porque hayan acertado Tus compañeros Es el aceite de colza Cuando El consejero de sanidad Uno de los consejeros Porque hay varios Me imagino Que está muy cabra loca Comentándolo todo O sea Está ahí Como Guay a tope Está cachondo Está equivocándose mucho Te lo vamos a dar Por bueno Por lo de cabra loca Venga Correcto 3 de 3 Sí señor Habéis empezado fuerte Se refiere exactamente A las lamentables declaraciones Del consejero de sanidad Con nombre de compañero de clase Javier Rodríguez La única autocrítica Por su parte Ha sido definir Como poco afortunadas Sus declaraciones Poco afortunadas Son mis tías Que nunca han ganado En el bingo Lo suyo es que es Un boca chancla Un cobra loca Me ha picado Me ha picado El bichito Es el bichito Del amor Me ha picado Me ha picado Me ha picado En el centro De mi corazón Vamos a empezar Con Paula López Cuervo El 14 de octubre Armando el pollo Hacía el siguiente eslogan Consulta light Con el mismo sabor De siempre Pero con menos Condenas del constitucional ¿A qué notición De la semana Se refiere? A la nueva consulta De Quirá hacer Artur Mas Saltándose todo Pero no Pero bueno A la nueva consulta De Cataluña Es correcto Pero estaba fascinado Escuchando la explicación Correcto Así es mi voz Es hipnótica Todo el mundo se duerme Mi voz es hipnótica Efectivamente El presidente Artur Mas Anunciaba Que no se celebraría La consulta soberanista Por falta de garantías legales Y proponía organizar Procesos alternativos De participación ciudadana Como carreras de sacos Golpear piñatas O lo que él O lo que él Estará haciendo ahora mismo Que es meter la cabeza En un cubo de la sureña Seguimos Vamos con Alberto Haxale El 14 de octubre Mou de Triana Escribía la siguiente biografía Haces un sketch De 90 minutos Una serie de media set Dos anuncios Y ya eres actor Ole Arsa Pero ¿Qué noticia hay detrás De este tweet? ¿Esto cuánto día fue? El 14 de octubre El 14 de octubre Fue el 14 de octubre A ver Es importante En 1553 Con la caída de El 14 de octubre No tengo ni idea Lo del presente año ¿Presentando a los Goya? Pues para no tener ni idea Es correcto Se refiere a la presentación Esta semana De Dani Rovira Como maestro de ceremonias En la próxima gala De los Goya Lo extraño Es que este año El humorista No haya ganado También el Nobel de Física Por su capacidad De estar en todas partes A la vez Ha vuelto a ganar Mercadona Seguimos con El último tweet Para Igu Rubín Francisquito Mandaba el 17 de octubre El siguiente agradecimiento A mí la RAE Me conquistó El día que aceptó La palabra chumino ¿Qué noticia De esta semana Se esconde Tras este tweet? La noticia de la RAE Y el chumino Ahí ya con lo de la consulta La ha valido Esa respuesta Pero ha ganado tiempo Escúchate la RAE Bueno, a ver También hay una cosa De un chumino Rae Rae Chumino Chumino Meter una palabra ¿Dónde? En el diccionario Se ha aceptado una palabra En el diccionario Muchas, muchas Todas Se han aceptado todas las palabras Por fin en el diccionario Barra libre Ojo Porque aquí hay rebote Y Paula está levantando la mano Te doy la última oportunidad Nada, nada Paula, por favor Cae mal No, es una pregunta ¿Se refiere a una palabra? Ah, bueno Gracias, Paula Me has recuperado con esa No soy tonto, soy yo Si pregunta resta Pero si preguntas tú y acertamos ¿Se refiere a una palabra en concreto? No, se refiere a una noticia A una noticia Ahora tenemos que adivinar El número de palabras El programa se Diez El programa se titula Lo de las noticias No lo de las palabras Bueno, yo que sé Lo de la integración social Para encauzar Yo sabía que me iba a quedar ridículo ¿Qué noticia referente a la RAE Ha sucedido esta semana? Destacada Tenemos otro rebote A ver El editor nos va a decir La RAE ha metido palabras nuevas Como amigobio ¡Fuera de aquí! ¡Nada! Amigobio No, no Se refiere ¡Se ha estrellado! Sí, sí ¡Qué ridículo más espantoso ha habido esto! ¡Esto es verdad! Ha metido palabras nuevas Yo creo que es el editorial Sí, pero las palabras nuevas Las había metido antes La noticia de esta semana Es que el jueves Ha salido el vigésimo tercer La vigésimo tercera Edición del diccionario ¡Del diccionario! Sí, sí Ha entrado el tiempo Ha entrado el tiempo Pero no vas a... Cuando... La chica de gafas Se lo ha aplaudido Incluso de pensar Que soy idiota Vamos a estrenar Una nueva sección Que es completa la frase Pero no hoy Y con esto no te llevas puntas Eh... Puntas no Puntos Pues eso Que ha sacado la edición En la que están Todas esas palabras Que tantos gustan Como amigobio Chumino Y demás Pero no está a dimitir Porque la han quitado Por falta de uso Comenzamos con la primera pregunta Para Paloma Córdoba Muy bien Señor Jim Bill Por poco concreto Porque... Claro Yo creo que Paloma se va a presentar Las próximas elecciones Porque... El discurso vale Porque... Es que es muy tonto este hombre Entonces... Además de... Pero eso no es delito, ¿eh? Pues le ha dado todo el dinero, ¿no? A una cadena Que es lo que pone en el tuit Ya... Hasta aquí Ya no, ya no te pronuncian más No 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 se lo vamos a dar Ha repetido mucho el tuit Si alguno tiene idea La compra de acciones De Libertad Digital Correcto, eso sí Correcto, un aplauso Bueno, efectivamente El juez que investiga Los papeles de Bárcenas Pablo Ruz Ha imputado a Ángela Cebes Por un presunto delito De apropiación indebida El exministro del Interior Habría utilizado la caja B del PP Para suscribir acciones De Libertad Digital Dinero A Dinero B Estas serían las dos líneas De investigación A las que se refería a Cebes Taplana se niega A que le llamen dinero negro Taplana, ¿sabes? Bueno La siguiente pregunta Es para Daniel Castro Especialistas secundarios Nos alertaban de lo siguiente René Zalbeck Era ingresado en el programa De protección de testigos ¿A qué se refiere Exactamente con este tuit? Esta es fácil, ¿no? Es lo de la operación Bueno, depende Igual no La operación de cirugía Que se ha hecho Que está irreconocible Correcto Un aplauso Muy bien Punto para Daniel Se refiere efectivamente Al cambio radical De la actriz americana Las operaciones De cirugía estética Han dejado su rostro Irreconocible Ella ha afirmado Estoy encantada De que se me note Y se nota René Zalbeger Es la que lo ha dicho O bueno O esa mujer Que dice que es René Zalbeger Con lo difícil Que es decir René Zalbeger La siguiente pregunta Es para Daniel Díaz Impulso Lucia Taboada Nos hacía la siguiente confesión A mí todavía me dura El chicle de chupa chup Fiesta que tomé En 1996 Importante Emoticón triste Emoticón triste Se abre paréntesis Pues una de las noticias Más tristes De este siglo Que es la Que ha cerrado La fábrica Fiesta Que entonces Ya no hay fiesta Para nadie Correcto Correcto Respuesta correcta El fabricante De Koyak O de Fresquitos Echa el cierre Y irá a la liquidación Por petición propia Ante la imposibilidad De cumplir El convenio De acreedores Aprobado La crisis Nos está robando La infancia Amigos Cualquier día Nos despertamos Con la noticia De que Enrique del Pozo Hacía canciones infantiles En los 80 Empezamos Con un tuit Para Sandra Marchena Segundo premio Escribí Al acabar la jornada De trabajo De este viernes Lo siguiente Ala Ya soy libre Hasta el lunes Como Jauma Matas Pero sin haber robado Pero a qué noticia Se refiere Pues eso Que Jauma Matas Está libre O qué Pues la verdad Que sí Es correcto El exministro Y expresidente De Baleares Jauma Matas Abandonaba este viernes El centro Donde cumplía Condena de nueve meses Por un delito De tráfico De influencias El tercer grado Al que estará sujeto Desde ahora Le permite dormir En un centro De inserción social Y salir los fines De semana A la salida De la cárcel A Matas Le esperaban En un Opel Cadet El Blesa El Rato Y el Palancas Fueron a celebrar La ansiada libertad A la rave De la regeneración Democrática Seguimos Con una pregunta Para Iñaki San Román El 30 de octubre Hacía la siguiente Advertencia Para rebajar La euforia Genco No os vengáis arriba Que intención de voto Es más o menos A que voy les voto A que voy Pero a qué noticia Hace referencia ¿Puede ser A las encuestas Que dará Podemos Como líder de Madrid? Puede ser y es Correcto Correcto Sí, sí, sí Iñaki ya tienes un punto Ya he igualado Mi participación anterior En las noticias Iñaki ya relajado Ya Puede ir para arriba Saltan todas las alarmas En Génova Y en Ferraz Porque esta semana Se filtraba que En el próximo CIS Podemos será El partido Con mayor intención Directa de voto Verás la que se lía Cuando la gente Que solo ve el teledial De la UNO Se entere de que Hay un partido Que se llama Podemos El último tuit Es para Alberto Marcos Y vamos ahora Con Robert Bodegas Que en el 29 de octubre Nos hacía la siguiente aclaración Para Rajoy Es muy fácil pedir perdón No lleva ese Pero a qué acontecimiento De la semana Se refiere Bueno, pues cuando Rajoy Pidió perdón Por los casos De corrupción en el PP Correcto Muy bueno, eh Estamos a tope A tope, eh Rajoy y yo Tenemos silo directo Este, la noticia Es que es la intervención En el Senado Del presidente del gobierno En la que pedía disculpas A los españoles Tras la operación Púnica Esta macrooperación Contra la corrupción Se saldó con 51 detenidos Entre ellos Altos cargos Del PP y del PSOE Rajoy pidió Una disculpa genérica Por la corrupción En lugar de pedir perdón Por esa persona A la que usted se refiere Uno Esa persona A la que usted se refiere Dos Esa persona A la que usted se refiere Tres Y así seguiría todavía En el Senado Porque 50 y pico Le hubieran tocado Empezamos con Lucía Taboada Amalio Rodríguez Nos regalaba La siguiente valoración Teresa Romero No se tocó la cara Pero tiene ganas De tocársela A unos cuantos Pero Qué feliz noticia Hay tras este tuit Hombre Su salida del hospital Correcto Muy fácil Era muy fácil Me esperaba algo De política rusa O algo así Habéis ido a pillar Habéis ido a pillar Sí, sí Tenéis que salir motivados Si ponemos difícil La primera es la fácil La respuesta es correcta La auxiliar de enfermería Que se contagió del ébola Recibía esta semana El alta médica Antes de abandonar el hospital Leyó un comunicado En el que encomiaba La sanidad pública Pese Según sus propias palabras La nefasta dirección política Desmantelen la sanidad pública Repatrian un enfermo con ébola Sin tener los medios adecuados Te contagias de la enfermedad Te tratan de inútil Te matan el perro ¿Dónde está el error, Teresa? ¿Pasa? La siguiente pregunta Es para Sara Antuña El día 5 de noviembre Don Diaza Escribía la siguiente predicción En la próxima actualización Whatsapp te avisará Cuando te cruces Con el contacto Por la calle Y haga como que no te ha visto Hombre Esta es la noticia Más horrible De los últimos años Que es que tú mandas un Whatsapp Y te salen unos iconitos Así como De color azul Que es cuando el tipo En cuestión ha leído el mensaje Y eso es horrible Nunca más vas a poder decir Es que no lo llevaba encima Es que no lo pude leer Es que estaba durmiendo Horrible Perfecta La respuesta es perfecta Por cierto Por cierto Ya tiene nombre El icono doble De las dos rayitas azules Se llama Casito Hazme Casito Anda Lo he leído por ahí Sí, sí, en G.P. Ha salido, sí Una cosa A los que os molesta esto ¿Qué ocultáis? ¿Qué tipo de vida tenéis? Que tenéis que ahí de Qué mardal Lo he leído Y si no contesto Porque no me ha salido Del carajo O ya está No pasa nada No, no Esto es para cuando estás Viendo algo por la tele Y whatsappeando Cerca del asunto Y te llega el whatsapp De un clave que es Hola ¿Qué haces? Y tú dices Mira, odiarte Eso es lo que hago No tienes nada mejor que hacer Para eso es el Por lo menos Tienes que concertarle eso A tu colega Igual ya no es tu colega Igual no Igual deberíamos acabar Con esta historia ya De una vez Oye, además Cuando antes veía Salían los dos iconos Y se había conectado Es que la había mirado ¿No? No sé qué añade O estoy yo equivocado Ahora puedes ver Quién te lee en el grupo Ah Que esto Cuando está todo el mundo hablando Y de pronto hablas tú Y nadie contesta Eso no lo sabía El silencio incómodo Están en el otro Madre mía Puedes ver quién te ha leído Eso yo no lo sabía Y aprovecho para pedir perdón A toda la gente De mi grupo No dormía yo Con eso Madre mía ¿Quién me habrá leído en el grupo? Anda Habrán visto todas las fotos Estas de la mujer en teta Es que Joder, pero que acabas de decir Os preocupan unas cosas Que yo no Pero a ver, Juanqui Que tú pon que dices algo Como a ver, chicos Tengo cáncer de sida Y no contesta nadie Es como, tíos, que he dicho que tengo cáncer de sida ¿Por qué no contestáis? Pues porque no les importo Ya está Tomad por culo A seguir con mi vida de cáncer de sida Da que hablar el WhatsApp Por lo que veo Vamos a seguir con nuestra vida Preguntándole el tuit a Juanqui Venga El del teto nos informaba De lo siguiente en su tuit Isabel Pantoja ya se ha afeitado la espalda Para hacerse un tatu de recuerdo en la cárcel ¿Qué noticias se esconden tras este tuit? La sé, pero voy a tirar por la tonta No, no Bueno, sí Porque la Pantoja va a la cárcel Ya es como Muy impactante Pero sí Es que la Pantoja va a ponerse a dieta Con el rancho de la cárcel De prisión Correcto ¡Que le pongan pollo a la Pantoja! ¡Ese es para lo que sufrí! Me he quedado fascinado Con todas las alternativas Mi mujer me encontró en el celular Los mensajes del Whatsapp Ya sabe que nos vemos Y que nos vamos a esperar Pues empezamos por ti, Gélez Genial Obispo Fobia, el 13 de noviembre Nos hacía la siguiente sugerencia Al casting de Tú sí que vales De Esperanza Aguirre En Génova 13 Deberían llamarlo Atrapa un millón ¿Pero a qué noticias Se esconde detrás este tuit? Lo único que he leído De esta mujer Era lo de Una diputada Que ha dicho Lo de perra judía Puede ser Ni de coña ¿No? Que ganaba poco No me he acertado Ah, lo de que ganaba poco Igual tiene algo que ver Sí, porque se veía Como que le habían reducido El sueldo en el ayuntamiento Y entonces había dicho Que eso era muy madrileño Una expresión muy madrileña La de perra judía Lo utilizamos todos Eso de aquí en Madrid Es habitual ¿No se refiere a esta noticia? Eh, no ¿Vas a pronunciar o ahí vas a pronunciar? Te voy a poner un ceraco Ah, qué mierda Hay rebote ¿Alguien lo sabe? Hay rebote pero no puntúa Que si no se desmarcan Eso sabe todo El arquitectero famoso No, pero es que te collado Villalba Esa señora Lo pego al lado Y soy perjudiado Me he sentido identificado Es porque hace un casting Para políticos Para que no sean corruptos Correcto Un aplauso Básicamente Un aplauso Porque es lo único que se lleva No le des el punto Ahí va a ser sutil Dice ¿Eres corrupto? No A prueba Como cuando va a Estados Unidos Cuando vas a ver No viene de casa corrupto Lo son cuando No, claro Pero si dice que no Es que no La noticia es que El Partido Popular de Madrid Celebró el martes Su primer examen A un candidato Estaba relacionado He dado muchas pistas No, ibas mal Tenía que ver con el PP Efectivamente Con el examen Esta es una de las medidas estrellas Que propone Esperanza Aguirre Para acabar con la corrupción Y el examen Eso sí Venía en un sobre No tenías que justificar la respuesta Y entre dos opciones Todos eligieron en B Seguimos con el tuit para el humanoide Anacleto Panceto El 14 de noviembre Escribía el siguiente tuit Nos ha tocado ser el amigo invisible De Florentino Pérez ¿Pero a qué noticia hace referencia? A ver, a ver, a ver Le dieron una indemnización Por un seguro No recuerdo exactamente Era por algo de una obra O un Un contrato Vale, sí Te estás conectado por pinganillo A la CNN Correcto Florentino Pérez Y ha cobrado los Atención Mil trescientos cincuenta millones de euros De indemnización Por el cierre del almacén submarino De gas Castor El gobierno pidió un crédito Para pagar esta multimillonaria cifra Que finalmente repercutirá En los bolsillos De los consumidores Como tú, como yo, como nosotros Ya que se cargará Sobre la factura del gas En los próximos Treinta años Desde aquí os invitamos A que durante estas próximas Tres décadas No os duchéis Comáis latas frías Y hagáis hogueras en el salón Y que se joda el gobierno Última pregunta Para Caco Navisa El 12 de noviembre Se quejaba De los avances De la humanidad Con el siguiente tuit Mandamos una sonda A un cometa Pero somos incapaces De mandar A un robot dinosaurio Con rayos láser En los ojos En una sonda A un cometa Pero ¿A qué supernotición Se refiere? Ahora le da un ping-pong Si jugásemos Al quién es quién Nos ganaría a todos Pero la verdad que Esto no tengo ni idea Espera, repítemelo El dinosaurio La parte del dinosaurio Solamente Quédate la clave cometa Y ahora te repito En realidad si te repite Todo menos lo del dinosaurio Vas mejor encaminado Mandamos una sonda A un cometa Pero somos incapaces De mandar A un robot dinosaurio Con rayos láser En los ojos En una sonda A un cometa Una nueva serie Para Telecinco O algo No sé Podría ser Con el tiempo No es correcto ¿Queréis un rebote por aquí? Yo a lo mejor me la sé Venga, un rebote Estructosamente como antes Quizá No, no me voy a recuperar ¿Han aterrizado en un meteorito? ¡Ay! ¿Dónde va? ¿Se dejó a vos? ¿En un esteroide? Mandamos una sonda A un cometa La clave está en las palabras Mandamos una sonda A un cometa O sea, no Es un normal ¿Me puedo ir al baño ya? Me había acabado Bueno, medio punto Le vamos a dar Punto entero Aquí redondeamos Punto entero Redondeando Somos como el euro Redondeamos a data Que no se diga los catalanes ¿Pero entonces qué ha pasado? ¿Ahora vamos a aterrizar en un cometa? Ah, sí ¿Pero esto no había pasado ya? Jamás Nunca Ah, ¿nunca vamos a aterrizar en un cometa? Qué inútiles somos Se rumorea que Hitler quiso Pero no Joder, pensaba que había pasado Lo que ha ocurrido exactamente Es que esta semana El robot Philae Se separaba de la nave Rosetta Con la que lleva viajando Los últimos diez años Y realizaba el primer acometizaje De la historia Tomaba tierra No sin problemas En el cometa 67P Churyomov-Gerasimenko Conocido popularmente como Chury Al que Antonio Flores Le dedicó su famosa canción Para Chury de Chury Comenzamos con Ángela Armero Venga Francesquito hacía la siguiente reflexión Lo malo es que cuando Alfonso X ponga su perfil en Ed Arling Nadie se va a creer que es un soltero exigente Pero a qué noticia hace referencia Pues supongo que a la muerte de la duquesa de Alba Correcto Gracias, gracias Hemos hecho un aplauso mezclado con La aristócrata Cayetana Fitz James Stuart Y Silva decimoctava duquesa de Alba Y 14 veces grande de España Fallecía este jueves El palacio de las dueñas A los 88 años de edad Rodeada por su actual marido Alfonso X Y sus seis hijos Sus últimas palabras fueron Seis hijos ¿Y quién coño es el gordo? No, que estaba pensando Está bien que hagamos chistes Sobre una fallecida tan reciente Mira, Cayetana se puso el mundo por Montera La duquesa de Alba era una rebelde Ella lo hubiera querido así Y la siguiente pregunta es para Guillermo Rodríguez Señor Rembrandt el 19 de noviembre Escribía lo siguiente Es normal que haya revuelo Porque Rejón tenga una beca Yo también sospecharía Cuando el PP se las ha cargado casi todas Pero, ¿qué noticias esconde tras este tuit? Bueno, Íñigo Rejón, ¿no? Con lo de Podemos Y la beca en la universidad Que no fue a clase presencial y demás Correcto, correcto Al principio parecía que estaba ganando tiempo, ¿eh? Sí, sí Parecía una entrevista con el pequeño Nicolás Cuando comenzabas la pregunta Con el denunciado de... ¿No? El dirigente de Podemos Íñigo Rejón Podría haber incurrido En una incompatibilidad Al compaginar el cobro De su beca de investigación De la Universidad de Málaga Con su trabajo en Podemos Desde su partido Han actuado con contundencia Y hasta que se aclare el asunto Le han retirado el postre Y no le dejarán salir a jugar con Inda Seguimos Vamos con el tuit para Álvaro Velasco Más enfurecida El 21 de noviembre Hacía la siguiente interpretación Vox propone que gobierne Quien diga Julio Iglesias He gritado porque es más enfurecida ¿Qué noticia hay tras este tuit? Voy a empezar perdiendo Me cago en la mar No se puede seguir ni a Vox Ni a Julio ¿Qué ha propuesto Julio Iglesias Como candidato a la general En los de Vox? ¿Qué noticia hay detrás? Pues unos nuevos diccionarios No lo sé Buen intento Pero no El partido de ultraderecha Vox Propone que las parejas Puedan emitir un voto más Por cada hijo que tengan En las próximas elecciones Bueno En las elecciones Una vez ellos hayan ganado Bueno Nunca ¿A quién le interesa a Vox? Lo que sí que han matizado Es que el voto será válido Siempre que los hijos Sean rubios De ojos azules Y se llamen Rodrigo Borja O Francisco Franco Pues empezamos contigo Sara Martín Venga A ver El 26 de noviembre La fea enfurecida Adelantaba la siguiente noticia Ana Mato ficha Como consejera de Risquetos Pero ¿A qué noticia se refiere? Oh Pues no sé Lo de los Risquetos No le veo la relación Que es de Twitter No te centres en Risquetos Céntrate en Ana Mato Sí, en que ha dimitido Correcto Correcto Pero entiende lo de los Risquetos Pero quiero saber lo de los Risquetos ¿De qué color son los Risquetos? Ah, vale, vale Ya está De hecho, ¿de qué color te dejan la piel los Risquetos? Sí, sí, naranjitas, naranjitas Pues eso Ana Mato dimitió este miércoles Después de que el juez Ruth Sostuviera en un auto Que la ministra fue partícipe A título lucrativo De los delitos Supuestamente cometidos Por su ex esposo Relacionado con la trama Gürtel Las primeras declaraciones De la ex ministra Han sido ¿Eh? Seguimos Vamos con Chiqui Palomares El varón rojo El 25 de noviembre Hacía la siguiente valoración Podemos trasladar el Senado A Barcelona O a Singapur Que muchos senadores Ni se darán cuenta Y la mayoría de los ciudadanos Menos ¿Qué noticia hay detrás de este tuit? Que hay una propuesta Para congraciarnos con Cataluña Llevarse allá el Senado Que se jodan Correcto Correcto El gobierno estudia La posibilidad De trasladar La Cámara Alta A la Ciudad Condal Como parte De un programa De medidas Para convencer A los catalanes De que se queden En España Otras medidas Del gobierno Para convencer A los catalanes Son ¿Eh? Seguimos Vamos con El tuit Para Manuel Burké Gerardo Tecel El 28 de noviembre Escribía lo siguiente Los gestores De televisión española Están muy preocupados Con la falta De libertad informativa En Venezuela Pero ¿Qué acontecimiento Ha ocurrido Durante esta semana Se esconde Tras este tuit? Bueno pues Es que yo trabajo allí Entonces sé lo que está pasando Sabes la mierda Que hay Sabes Sé la mierda Si además De la respuesta Nos das una exclusiva Guay Tampoco sé No Básicamente ha sido Que han puesto A un nuevo director Que viene de la razón ¿No? Del bolsillo De Marguenda Y está Básicamente Se va a convertir En Telepp Ya lo era Pero ahora Más Pero concretamente Esta semana ¿Qué ha pasado? O sea Nos has dado Muy buen background Pero ¿Qué ha pasado esta semana? Sí Te la estamos dando Semi buena Pero ¿Qué ha habido sentada? Correcto Ahora sí Correcto La dejo caer La dejo caer José Antonio Álvarez Gundín El nuevo director De informativos De televisión española Decidió relevar De sus cargos A la mayoría De los jefes de sección La redacción Reaccionó con una sentada Ante su despacho Defensa de la independencia Informativa Cuando Gundín Lo comunicó al gobierno Rajoy contestó Con un categórico ¿Eh? Mariano Rajoy ha decidido Incluir en el ejecutivo Alfonso Alonso Y el ya ex portavoz Parlamentario del PP Será el nuevo ministro De sanidad En sustitución De Ana Magdalena Alfonso Alonso Son de esos nombres Que forman un todo Como puede ser Marc Márquez Cris Y todos Son Seguimos con una pregunta Para Paco Díaz Por qué tal Alfonso Alonso Ponía en boca De Antonio López Las siguientes palabras Ahora que termine el cuadro Me tomaré un tiempo Para ponerme al día Por ejemplo Veré Verano Azul Que la dejé grabando ¿Pero a qué noticias se refiere? Pues al señor este Que se ha tomado su tiempo ¿No? Un señor que trabaja Como con la calma Que ha hecho un retrato De la familia real O ex familia real Porque Como que hace mucho tiempo Eso Completamente Nos ha presentado el público El retrato de la familia De Juan Carlos Primero Cargo del pintor Antonio López Veinte años después De iniciarlo Al ver a Felipe Que ahora lleva barba Se lanzó sobre el actuar Rey con una guileta Al rito de ¡Está mal! ¡Está mal! Siguiente pregunta Para Daniel Me nervó el 3 de diciembre Hacía la siguiente predicción A los del Frente Atlético Estas navidades Van a tener que regalarles El golpe V ¿Qué noticia hay Atrás de este tuit? Supongo que La de la pelea Que hubo Donde golpearon La peleilla La peleilla Esa reyerta Qué cosas más raras Aplauden esta gente Qué cosas más raras Aplauden La peleilla multitudinaria En Madrid El pasado domingo Tras ella El Atlético de Madrid Ha decidido Dar de baja Como peña oficial Al Frente Atlético Y cesar cualquier tipo De felación ¿Felación o relación? ¿Felación o relación? Ah Paloma Córdoba Que se ríe Que me río Porque Venga Porque es muy bueno Todo Renuncia ya Renuncia Hay que intentarlo Siempre Pues vamos con el primer tuit A ver David Bravo El 11 de diciembre Hacía la siguiente predicción Tras el cierre de Google News Aede comienza Contra la ternilla Pero si es que me acabo de O sea Me acabo de enterar ¿Ha cerrado? Sí pero vale igualmente ¡Ha cerrado! ¡Ha cerrado! ¡Correcto! Joder joder Sí porque la próxima entrada En vigor De la ley de propiedad intelectual Ha llevado a Google A tomar la decisión De cerrar su servicio Google News en España Al entender Inviable su continuidad Y así el gobierno Se carga la base de internet Los enlaces Que también es lo que les falta A sus neuronas Seguimos vamos con un tuit Para Carlos García Miranda Mr. Chin hizo la siguiente deducción A ver si había que meter A Fabra entre rejas Para que aterrizara El primer avión En el aeropuerto de Castellón Pero que super notición De la semana Hace referencia Porque aterrizó Por primera vez Un helicóptero Dos abueletes ¿No? Muy correcto ¡Correcto! Muy correcto Gracias ¡Por fin! Crack ¡Milagro! Dichosos los ojos Que lo vieron Era la típica foto De mira O sea La típica noticia De mira las fotos Yo voy a esas noticias A las de fotos Y tal Y había fotos A las de mirar A las de teticas Más a las de teticas Y las de abueletes Son las que te gustan Esas eran abueletes Sí Que habían pedido la orden Para poder hacer Su plan de vuelo Y demás Pues así es O sea Fueron dos abuelos Lo cual ya es bastante significativo Del aeropuerto de Castellón Y al bajar del helicóptero Y al ver el aeropuerto Los abuelos han declarado No veas que pedazo De pista petanca Que se nos han montado aquí Sí amigos El futuro Era esto Y la última pregunta El último tuit Es para Iggy Rubín La quinta columna Dejaba caer La siguiente sospecha Los niños gordos Son los que le están jodiendo A la gestión A Ignacio González Putos zampaboyos Pero a qué polémica Intervención parlamentaria Se refiere No sé Se crean llamados populistas Hace Sí bueno Eso ya en mainstream Tampoco esto No sé Y guapo No tengo ni idea ¿Ni idea? No no Venga Luciros Niños gordos Te doy las palabras claves Niños gordos Niños gordos González Llamó gordo a un niño Es una trampa Sí Con Google cerró Ha funcionado Ahora parece que estoy yo loco Bien jugado Bien jugado Pero bueno intento ¿Alguien quiere rebote? Es que no hay No hay tres géneros Pues lo que ha pasado Es que el presidente De la comunidad de Madrid Ignacio González Cree innecesario Abrir los comedores escolares Durante las navidades Porque afirma Que el problema De los niños madrileños No es la desnutrición Sino que están gordos Como el puño De un bebé chino Es verdad Toda la puta razón Había oído Y además adelanta Que los reyes magos Este año No van a lanzar caramelos Sino colesterol Pero del bueno